Guillermo del Toro nos sumerge en la fantasía de unos personajes creados especialmente para llamar nuestra atención. Hellboy llegará muy pronto a tu sala favorita y el cineasta mexicano es el encargado de la dirección. Se pensaba que tan solo era una reliquia más para subastar, proveniente de alguna civilización extraviada en el tiempo. Pero no, era una cultura que renacía. Ellos han vuelto a reclamar lo que les perteneció. No vinieron a pedirlo, sino a tomarlo. Del visionario director del laberinto del fauno. Ellos tienen un oscuro ideal y están listos para pelear. Reclaman su tierra con unas fuerzas inexplicables, más allá de toda comprensión. El gobierno deberá tomar medidas extraordinarias y recurrir a una organización élite. Esta misión se considera Top Secret. Y ahora, entrará en acción. Hasta el momento ellos le llevan ventaja. La incertidumbre invade la investigación. Están preparados para lo peor. Pero esto parece distinto a cualquier peligro que hayan enfrentado hasta ahora. Universal Pictures presenta... Los sospechosos empiezan a aparecer. La realeza se hace presente como una fuerza conciliadora. Ella es la princesa Nuala, cuyo padre murió intentando detener a esta fuerza maligna. Ahora quieren controlar a la juventud del planeta, hacerla súbdita de su propia destrucción. Pero no todo está perdido. Él tiene ahora una visión diferente de la realidad, que lo hace llegar a ver más allá del ordinario. El Ejército Dorado es una fuerza indetenible. ¡Esta temporada! Las fuerzas se medirán en ambos sentidos, en dos lados opuestos. Ellos son la salvación, pero dan miedo. Todavía no nos acostumbramos a que los héroes tengan este aspecto. Él tiene más cosas en común con esas extrañas criaturas que con los humanos. Ahora deberá elegir. Pero él tiene un arma única. Y al bebé, ellos no. Hellboy 2 The Golden Army ¡Suscríbete al canal!